Vamos a comenzar con la programación para nuestra huerta teniendo en cuenta la lectura de la temperatura, la humedad y el nivel de luz Si bien parece bastante complejo, lo vamos a ir resolviendo por partes Vamos a empezar entonces en nuestro entorno de programación que es MakeCode Vamos a trabajar con el botón A, que es este que estoy mostrando en pantalla Vamos a trabajar para que ese botón pueda hacer la lectura de la humedad Entonces, en entrada nos ubicamos en el bloque de, al presionarse el botón A Cuando ese botón se oprima, vamos a querer que se haga una lectura de la temperatura Ahora, ¿qué ocurre? No podemos hacer que coincida el bloque de temperatura porque las formas son distintas Entonces, necesitamos hacer una serie de pasos previos Vamos a elegir de la categoría de lógica los condicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura puede variar, puede ser mayor, puede ser menor Entonces, estos condicionales van a estar comparando los valores de esta temperatura Pero fíjense que seguimos sin poder encastrar el bloque dentro del condicional Entonces, vamos a necesitar, de vuelta en lógica, un bloque de comparación Que compare un valor con otro ¿Cómo seguimos resolviendo esto? Ubicamos el bloque de temperatura Y vamos a decir que, por ejemplo, si la temperatura es mayor a Perdón, vamos, arrancamos con menor Si es menor a 8 grados Y esto lo agregamos al bloque Fíjense cómo ahora sí coinciden Queremos que haya una acción, ¿sí? Que al leerlo haya una acción Entonces, en básico, vamos a elegir la opción Mostrar LEDs Y la vamos a agregar Esta opción nos permite realizar un dibujo mediante clics en los cuadraditos O un ícono, ¿sí? En la pantalla O mejor dicho, en el display de los LEDs Que son estos de acá, que tienen color rojo Se van a encender en color rojo Por último, como este es un programa que tiene que ser leído e interpretado Por, puede ser, docentes o alumnos Necesitamos tiempos para poder interpretar esta información Entonces, necesitamos que este programa Pause por un segundo La pantalla Y que luego la borre Porque si no, constantemente encontraríamos La flecha hacia abajo Y eso no tiene que ocurrir Perfecto, entonces Tenemos que Si la temperatura es menor a 8 Entonces se muestra una flecha hacia abajo ¿Qué ocurre entonces si la temperatura es alta? Bien Vamos a agregar acá en este más Hacemos clic Y es como que se vuelve a repetir El condicional que hicimos arriba Pero ahora tenemos que hacerlo con La temperatura alta En este caso, yo ya tenía Los bloques armados Fíjense Lo agrego Y tenemos acá Si, los bloques que dicen Que si la temperatura es mayor a 30 grados Entonces, yo quiero que Se muestre en la pantalla Una flecha Hacia arriba Si Que sería lo contrario a lo que hicimos antes Y después se vuelve a repetir Que se pause por un segundo Y que por último se borre la pantalla Ahora bien Nosotros hasta acá podemos interpretar Que hicimos una lectura con opuestos Con temperatura alta Y temperatura baja Ahora, ¿qué ocurre cuando la temperatura es óptima? Es la ideal para un cultivo de una planta Bien Por suerte Microbit ya interpreta Que los valores que quedan En intermedio De los que nosotros pusimos Entre 30 y 8 Serían los valores óptimos Entonces Podemos usar la opción En básico Mostrar icono Que es algo distinto A mostrar leds En mostrar leds Ustedes pueden dibujar de manera libre Utilizando los cuadraditos En mostrar icono Ya nos facilita Así una imagen Fíjense que por ejemplo Pueden haber emoticones Caritas contentas Símbolos Vamos a dejar un corazón Como símbolo De que esa es la temperatura ideal Y después por último Repetimos Que se pause por un minuto Y se borre la pantalla Llegamos hasta acá Y terminamos la programación Del botón A Que va a leer la temperatura ¿Cómo podemos testear esto? Si no tenemos la placa De manera física Entonces El entorno de programación MakeCode Nos ofrece este emulador De la placa Que nos va a servir Para poder testear Y ver si efectivamente Hicimos bien La programación Entonces Al presionar el botón A Por defecto Ya nos tira la temperatura De 21 grados Y como es una temperatura Óptima Aparece el corazón Lo bueno de esto Es que nosotros podemos Intervenir esta temperatura Digital Que aparece Que simula Sí Ser la La temperatura real Entonces por ejemplo Podemos elevar la temperatura A 39 grados Y nos va a mostrar La flecha hacia arriba Demostrando que hay Un exceso En la temperatura Si bajamos A por ejemplo A 4 grados Entonces aparece Una flecha Hacia abajo Indicando que la temperatura Es baja Si el programa Funciona Indica que nuestra Programación Es correcta Y podemos seguir Al siguiente paso ¿Verdad? ¿Verdad?